No hay mejor síntoma que demuestre que Pedro Sánchez ha perdido el debate electoral que ver a Ángel Barceló lloriqueando en la cadena SER. La pseudo periodista ha reconocido que Sánchez iba al rebufo de Feijó, pero termina diciendo que aquí nadie ha ganado el debate, que lo hemos perdido todos los españoles porque solo ha habido ruido. Y quizá tenga razón en lo del ruido, pero si ha habido un ganador es Vox, ya que fue el que se habló en todos y cada uno de los bloques, reconociendo inconscientemente que es decisivo para la gobernanza del país. Os dejamos con Ángel Barceló lloriqueando porque no tiene desperdicio, pero antes ya sabes, recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Hola, muy buenos días. Fue el único cara a cara que veremos en esta campaña electoral y fue decepcionante. El Partido Popular había conseguido imponer su criterio antes de que los dos candidatos se sentaran a debatir solo un cara a cara, como quería Feijó, y en la tele, que quería Feijó, despreciando la televisión pública que pagamos todos con nuestros impuestos. Así que de entrada al terreno de juego lo había decidido uno de los contendientes y a partir de aquí, y ya con los focos encendidos, el debate fue una oportunidad perdida. La única oportunidad que teníamos los ciudadanos de conocer y contrastar las propuestas de cada uno de los candidatos. Porque no hubo forma de que nos enteráramos de lo que propone cada uno. Interrupciones, chascarrillos, déjeme hablar, no me interrumpa, retaíla de datos, sin posibilidad de contrastar ruido y más ruido. Y todo esto con un Feijó que controló bien los tiempos y las formas y un Pedro Sánchez que parecía ir siempre a rebufo. Ni siquiera fue un buen espectáculo televisivo porque hay una regla que rige incluso en los programas de entretenimiento, no hablen ustedes a la vez porque apagamos la tele. No busquen hoy ganadores y perdedores del debate entre los dos contendientes porque los que perdimos fuimos los ciudadanos. El debate de ayer no cumplió con el objetivo que debe cumplir un debate, no nos enteramos de nada y ya veremos su capacidad para mover el voto. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.